Los cafetales son redondos y tienen palitos de color café y piedras y flores y los árboles tienen bolitas verdes. ¡No! El café no tiene bolas. El café es como unos cuadritos. El café es un árbol que tiene unas bolitas rosadas, amarillas, verdes y rojas. Esa matica tiene bolitas rojas como huevos. El café son unos árboles grandes. ¡No, chiquitos! ¡No! Estas matas son de las pepitas de café. Yo lo he visto en el cafetal. En mi casa vende en café. Pongan mucho cuidado a esta historia. Un día los papas estaban recogiendo bolitas en el albo chiquiticas. Y las mariposas y las florecitas felices los miraron. Yo quiero que las sueles se leen porque viven en muchas sueles que hay en el cafetal. De pronto mi papá estaba arrancando unas bolitas y se las comía sin lavarlas cuando una abejita se chocó. ¡Ay, no! Y mi papá por accidente se comió la abejita. ¿Qué hizo la abejita? Diga, diga. ¿Qué pasó cuando se chocó con el árbol? La abejita picó a mi papá en la lengua y eso le dolió. ¡Uy, qué dolor! Pero las abejas pican más que las avispas. Las avispas son unas cositas. Sí, le dolió tanto, tanto, tanto que gritó, gritó y gritó. Y todas se tapaban las orejas. Pero como no dejaba de gritar, las montañas se fueron a otro lado. Un pollito abrió las alas y se voló. ¡Ah, sí! Un águila asustada se encontró con un sapo, una mariquita y se escondieron del miedo. ¡Ah, yo no creo! Ese es otro cuento. Cuando el sol que tenía ojos se fue, mi papá dejó de gritar. Pero los solos no tienen ojos.